Pues este año el área de astronomía y espacio que está dentro de la zona ciencia pues está celebrando lo que es el año de la astronomía y es un año internacional que está organizado por organismos internacionales dependientes de la ONU y es una de las actividades que está programadas aquí en España tenemos nuestro propio código del año de la astronomía vamos a tener actividades como son por ejemplo conexiones remotas con observatorios tanto de España como de Iberoamérica un poco recogiendo lo que se ha venido haciendo que es una de las especialidades de Campus Party luego vamos a tener a un astronauta de la NASA un astronauta que ha sido muy importante porque ha trabajado en misiones pioneras como fueron el lanzamiento de la Galileo, la primera nave espacial que estuvo en Júpiter y también estuvo en la estación espacial Mir, fue una de las primeras rusas en llegar ahí luego también tenemos otras actividades como van a ser el Luis Ruiz de Gopegui que fue una de las personas que estuvo en el aluninizaje del Apolo 11 no estuvo ahí, estuvo desde la sala de control aquí en Madrid y bueno pues la verdad que actividades van a haber muchas como también vamos a tener observaciones solares, vamos a tener observaciones nocturnas para que la gente vea un poco el cielo que pudo ver Galileo en aquel momento y que ahora por suerte este año volvemos a tener un cielo muy parecido con la Luna, con Júpiter y con los satélites galileanos y bueno pues aparte de eso pues también nos quedará pues actividades como son el reto de astrofotografía que se supone que los participantes podrán hacer fotos bastante interesantes de estos objetos y ver si pueden ganar importantes premios Gracias por ver el video